Vale, pues santuario de Ishii, Ishii, Losini, Yoshini, whatever. Ahora enseñaré el mapa, estamos aquí. Vale, o sea, hay santuarios que están muy cerca en la zona inicial del juego. Después de la meseta, que por cierto, el mapa se cambia así con la cruceta, arriba y abajo. Formas eficaces. Vale, no me digas más, va de formas eficaces. Esto es una X. Pillamos la X y la introducimos. Aprovecho para recordaros que hay que meterla bien. Ahí está. Bien colocadita y bien metida. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Fácil, lo agarramos. Lo giramos. ¿Cómo se gira verticalmente? ¿Cómo se gira verticalmente? Ya espero. Ah, claro. A ver. Y ahora sí. Y ahora sí. Vale. Se me hace un poco bola los controles, eh. Vale, y aquí tiene que haber otra forma. Ahí está. Que para sacarla habrá que hacer así. Y ya sale sola. A ver. Así. Bueno, y si hago esta, ¿qué pasa? Bueno, igual no es la manera más óptima, pero sirve. Que de eso se trata al final. Elixirraudo. Y veloz. A ver, ¿esto cómo lo metemos por aquí? Sería así, pero... A ver, a ver. ¿Entra o no entra? Es que no veo la forma bien. Sí, debería entrar. Perfecto. No veo. Vale, lo que se puede hacer es... Ah, que entre así. Vale, me acuelo por aquí. Cuidado. Que me aplasta. Y esto lo hacemos así. Y si lo dejo caer así, ¿qué pasa? No. Es que girarlo así... Primero habría que hacer así, luego así. Vale. Vale. Y si ahora hago la magia esta de traspasar cosas, infiltración, que se llama. Igual no se hace así, pero bueno. Si te dan la habilidad, hay que usarla. Es lo que hay. Let's go. ¡Oh, otro santuario o shrine!